Nananananananana Nanananananana Nananananananana Nanananananana You know Los cascos están ready Las mami están ready En la calle estaban ready Yeah, yeah, estaban ready Los barcos están ready One, two, get ready Come on Jumpe, jumpe, jumpe En el cuerpo llano En el cuerpo llano Jumpe, jumpe, jumpe Are you ready? Jumpe, jumpe, jumpe Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Es yo Maguro se limita a la hora de romper su bumbú No curva más caliente que el surra y truco Ensáñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame ese cuerpo, machote, whistro Súbete el temperamento, dame el movimiento Lento, lento, llamo Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rengue ya Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Voy chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta que tra No escondas todo eso que tra Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta que tra No escondas todo eso que tra ¿Qué pasa? Yo, baby, que la que hay Viche, wey, pensaste que ser un mamey No va a dar play, le entregué, le deja el pay Que era un mamey, que no vende ni en mi pay No das pa' na' conmigo, ta' frito, ley, cheque, sweet Que se le pega pa' la nena, ma' cungitri Yo soy la pesadilla de todo lo tristín Y hacerte a cabo el magazine Conmigo donde la guille pa' derriste, eriztarte Rompé, rompé, rompé Renguillado Rompé, rompé, rompé Es el cuerpo llaro Rompé, rompé, rompé Renguillado Are you right? Rompé, rompé, rompé Renguillado Rompé, rompé Renguillado Rompé, rompé, rompé Renguillado Let's go Gracias.